Ven a mí, uy, banda, necesito tres litros, pero del verde, dinero Una monedita, borja Los diarios en mi patria, lo velaron jugando a Xbox A ver, 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 que, que, que ¿Pero el que acabo de ver? En otra rrrrrrrando noticias, ya, ya, ya ¿Qué haces antes de ver a tu novia? Me peino Cablebus llega a Iztapalapa Y Ciudadanos piensan que es una invasión extraterrestre Corran, corran, es un monstruo Banda, no entren allá, se cagaron Y no pueden la risa Y no pueden la risa ¿Vuela pano? ¡Vete a la verga que te pago! Cago sentado Chapuzón Denuncian a TV española por inventar nombres Atletas de China ¿Qué? ¿Que no era verdad? Mentiras Tú me enamoraste a base de mentiras Ventajas de vivir en Chernobyl Es que sí entendí la referencia Nacionalidades Uy Chamo Che Ay, 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 che Causa Mi patria Güey Ay, 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 ay ¿Qué hizo esto? ¿Quién hizo esto? Te la rifaste, Fernando Ella Me gustan los chicos malos Uy Yo Cable de Nintendo Control del Playstation Jajajaja Ala, que inhumano Que inhumano Jajajaja ¡Malga! No todos los ex son malos Uy O sea, mírame a mí Soy el ex de alguien Y soy lo máximo Jajajaja Estás bien bueno, la verdad Yo sé Dime algo nuevo Soy guapo No sé, las mujeres Oigan, oigan Walmart está regalando Nintendo Switch Uy A cualquiera que sea más rápido El guardia de seguridad Jajajajaja Ay, 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 ay Chicos, aprovechen, aprovechen Jajajajaja ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! Mientras tanto Un video de YouTube Memo Solo quería decirte Que te veo como un ejemplo a seguir Todas las mañanas Me levanto temprano a estudiar Para no terminar como tú Jajajajaja Maleao la gente Jajajajaja Te la rifaste, Fernando Dios te envía señales Ya que tú no las veas Es tu problema ¿Qué? Presiento que va a pasar algo feo El diablo en persona Que no te das cuenta ¡Ya valimos! En otras noticias Noticias de la policía La gente Bien noticias de la policía Bien random Aquí pasando por este grano Yo no sé si puedan alcanzar A ver la dimensión Pau, Carlos Mi estatura Y el tamaño Del agujero Que está en este momento ¡Pulista! ¡Pulista! Disculpa, Carlos Un momento Se acaba de caer Mi camarógrafo Filmaba en la escena De un saqueo Para una película Y un vecino Que no sabía Se sumó Y se llevó un calefón Vi mi ventaja Y la aproveché Es lo que hacen los héroes ¿O no? Spider-Man lejos de casa Spider-Man lejos del... No va a resistir Va a estallar Mi suegro ¿Quién dejó esa chingadera Estacionada afuera? Buenas Una consulta El limpia para brisas ¿Consume combustible? Iván Florentín Normalmente Consumen Ja, 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 ja Regalice una moto puto Esa sensación tan incómoda De escuchar las experiencias Pasionales de tus amigos Mientras tú Vas por el camino del Señor ¡Ay, ay, ay! Me ha pasado gente Me ha pasado Me ha pasado Me ha pasado Me ha pasado Nunca es muy tarde Para aceptar a Cristo Jesús siempre está llamando A tu puerta Solo debes dejarlo Entrar a tu corazón Gente Necesito consejos Mi placa Me presentará a sus viejos algo para darles buena impresión. ¿Primera vez? Miguel Ángel Aungapuru lleva algo para la señora y a su viejo le hablas con respeto. Ya adentro a su perro le das veneno y tú lo salvas llevándolo a un veterinario. Así serás el héroe y todos te amarán, menos el perro. Me gusta tu plan, excepto que es un asco. Déjame a mí el plan y con suerte lo volveré bueno. Ella, toda bonita. Ay, tentadora perversa. Yo, bien lujoso. Mira, edición limitada va a dar. Tarado. La excitas. Mi rutina diaria es muy simple. Me despierto y sufro. Ay, ay, ay. Ah, masoquista. Wey, dejen de encargar a sus hijos con los abuelitos. Hoy le pregunté a mi sobrinito cuántos años cumplía este año y me dijo si Dios quiere 6 Este muchacho me llena de orgullo. Ay, ay, ay. Hoy amanecí más amoroso que un infiel recién perdonado. Recién perdonado. Te la rifaste, Fernando. En otra noticia, noticia, noticia ni vemos que bien noticiasas. Científico dejó de bañarse para probar que no es necesario hacerlo diariamente Sabes, yo también tengo algo de científico What the fuck? Apareciste en ca... En ca... Soy payaso, pero no soy pendejo Mientras tanto, en YouTube Destrozando el ateísmo nivel Dios Eso está por verse Si Dios no existe, ¿por qué el bicho se llama Cristiano Ronaldo y no Ateo Ronaldo? No, es correcto No podemos dejar que esto se sepa Si te sientes solo, apaga la luz y mira una película de terror Y en poco tiempo empezarás a sentir que no estás solo Ay, 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 chicos, no, qué miedo, qué miedo ¿Qué demonios haces, hermano? Tienen que salvarme, hermanos Esto es una porquería Doctor, hay dos tipos de jeringas La chica no duele Yo, y la grande Doctor, te la tragas Troleo, hermanos Mi papá, al enterarse que perdí el semestre Me duele un chico La gente cree que porque uno está guapo no sufre Eso es mentira, mentira es No, cabrón, ahora sí te agarré No puedes andar tan guapo en la calle, güey Nada, jugando Aquí, contigo No me había dado cuenta, Finn, gracias por decírmelo No, cabrón, ahora sí te agarré